Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Oh, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes allá. ¡Santiago, Juan! ¡Santiago, Juan! ¡Ayúdenme a recoger las redes! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡No podemos! ¡Tenemos las manos llenas! ¡Debes tener confianza en mí, Pedro! ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Apártate de mí, Señor! ¡Porque soy un pecador! ¡Apártate de mí, Señor! ¡Porque soy un pecador! ¡No tengas miedo! ¡Desde ahora pescarás hombres! ¡Sucho que el doy desierto es que estén todos ustedes, ¡Vaos y padre whoseas un sost Tsuby ¡Apártate de mí, Señor... Si es ha hecho ac meetings... очaderos ahora hubiles. Ausar se pedMartín determinados a nosotros... ¡Apártate aquí eran! ¡Si si tomas que lo pudoаз у dices eso! ¡ Hijos de seguir ellas,